La pregunta hago a los organizadores de Taller Radiofónico Sepra. ¿Cuál es el rol del periodista más allá de informar? Muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es el rol del periodista más allá de informar? Bueno, yo creo que un periodista informa, pero también a través de la información educa, a través de la información hace, sobre todo, o tiene que lograr, o tiene que intentar lograr que las personas que escuchan se formen su propia opinión. Esa es una labor muy importante, porque no es solo transmitir lo que nosotros oímos, es esforzarnos en buscar las diferentes opciones, las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista que hay sobre los temas, para poder trasladarlos al oyente, al escuchante, al nuestro lector. El periodista, la función del periodista, informa, obviamente, pero también educa, también entretiene, por supuesto, yo creo que es una de las cosas que tenemos que buscar, siempre como periodistas, no es solo transmitir un mensaje, hay que transmitirlo con cierto interés, y eso es todo un arte, hacer una noticia divertida, hacer una noticia interesante, hacer una noticia, no sé, más allá del puro informe, yo creo que es uno de los papeles que también tiene que tener el periodista.